¿Cuándo se estrena SuperCop? El 17 de noviembre ya estará en librerías. Hemos querido recuperar un poco el cómic como un poco a la antigua usanza, ¿no? Un poco para adultos, que es lo gigante, que les pueda gustar también a los chavales y esto, pero últimamente parece que el mundo del TVO va muy enfocado también al mundo infantil. Y el cómic adulto parece que se ha convertido en el mundo intensito, que está muy bien, ¿eh? Y que yo soy admirador de muchísimos ilustradores y muchísimos dibujantes que me encantan. Pero, jolín, vamos a poner un poco de humor y un poco de coña y un poco de canalleo a esto. Al menos como fue a Pixar en las películas al principio que no hay dos registros. Yo te enseño esto a tú, te enseño buscando a Nemo, pero estoy contando una historia en la que el protagonista no es Nemo, él pare, iba dirigido a los pares. O Racatui, que dice, vamos a hacer un personaje, algo más difícil, que quieran a una rata. Exacto. Que sea francesa, o sea, es el más difícil todavía.